¿Qué pasa? ¿Dobo? ¿Estás jugando con el... ¿Cómo se llama? ¿El renato? ¿El renato? ¡Lumper! Ya no lo va a jugar más ¡Lumper! ¡Lumper! ¡Pero se ha ido por los únicos. Ahora sí i'll go check the roof i'll leave the first floor to you okay i understood oh i've located the node but it's under heavy surveillance i can't get in any and that question try making some noise to draw their attention away how flatten yourself against a wall and hit the punch button got it i think i'll kill the quiet and let's see no 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 Hey Diego, si le decías algo que me siga, para que le salga la alerta, o para ver si es que sale. ¿Qué pasa? ¿Crees que el Nico venga? ¿O me va a decir que no le avisó Twitch? Sí, es verdad. O tal vez no está practicando el nivel. O tal vez no está practicando la alerta, o tal vez no está practicando la alerta, o tal vez no está practicando la alerta. O tal vez no está practicando la alerta, o tal vez no está practicando el número de seis. ¿Crees que la alerta, o tal vez no está practicando la alerta. ¿Crees que la alerta está recordando la alerta, que la alerta está recordando la alerta. ¿Dónde está él? 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 E no lo�� de está él? Cadrón? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? No sé quién sabemos o que estamos involucrados. Es un poco más tarde para eso. ¿Qué pasa? Veamos. ¿Qué diablos? Un caballero de navidad. Se trata. Un caballero de navidad. La OSP. Ven, Alpha Zero. Este es Bravo Zero. Están en el puente entre B y C. El presidente es... ¡Dame! No puedo golpear esta cosa. Es como un maldito sueño. Alpha, alguien, ven. Todos Alpha. Este es Bravo Zero. ¿No vas a responderle? Es alto. Por fin. Por fin. Voy a meter. Ah, es verdad. No. Viper. No. Tengo que aterrón. Que le rapido. Por fin. Ven. Solo. Mejor. Es una estragar. Sinai. Esa. la otra creo que no se abre o sea se va para el por qué 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Mira, son espinitas. Por fin. Si necesitas hablar conmigo, use el codec. Radar. Radar. Acá hay una ración. ¿Balas o no? No. No. Es aquí, creo. Tampoco. No. 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 Sí, está acá. Escucha a la gata. No. Esta de acá. Oh, se volvió a poner la puerta. Ahora tengo que devolverme al principio. Ah. ¿Qué más me da ahí? ¡Qué tonto este! Es verdad, es verdad, es verdad. Ahora sí. Bala para Zoku. Oye, silenciador. ¿Dónde estaba? No lo tengo. ¡No! Operación. Ah, por acá hay uno. Aquí. En la cámara. Por acá. Ah, sí. Para pescar la caja. La otra estaba... Acá. Por acá en medio. Aquí. Sí, acá está. ¡No! Pero ¿cómo no puedo pasar? Ah, ahora por el otro lado. Ahora por acá. No. No, no. No, no. Mucho, mucho Ah, el silencio está en el almacén más adelante Creo, ya me acordé No ¿Para qué me la pongo si no es como en el 1? Da igual Oh, acá tienen puras raciones Tengo ganas de desmatarlo, así que hay que matarlo Ah, bueno Tengo ganas de desmatarlo, así que hay que matarlo Voy a matar a este tonto de acá Voy a matar a este tonto de la cámara Voy a matar a este tonto de la cámara No 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 Voy a matar a este tonto de la cámara Voy a matar a este tonto de la cámara Voy a matar a este tonto de la cámara Voy a matar a este tonto de la cámara Voy a matar a este tonto de la cámara Voy a matar a este tonto de la cámara Voy a matar a este tonto de la cámara No me equivoco Voy a matar a este tonto de la cámara Voy a matar a este tonto de la cámara Voy a matar a este tonto de la cámara Voy a matar a este tonto de la cámara ¿Qué está pasando? Responde Acá está la hora ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo mato? A dormir No, no tenía que entrar ahí Ahora se reinicia, creo ¿O no? ¿O no? Uh, detector de mina Con cuchillo Tenéis que intentar tirarle una grana en la boca Eso es lo más pro Y conseguir el casquito que de este, ¿cómo se llama? De cocodrilo para que se burlen los de boces No, van a venir a esconderse aquí No sign of the missing man Oh, my God Creo que ya se fueron No Oh, vieron a este muerto Oh, ¿cómo que no me ven? Y no le dicen No, 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 no A dormir también este A dormir No sé para qué bajé Si no hacía falta El hacer esto no es muy listo Listo Uh, la arreglita Va, va, va Attack team Come back at once Guard team Stay alert Uh, va Uuuu Otra vez Garganta profunda Tal vez sea uno de tus fans Hicieron mierda Podría ser un ejercicio extremo Oh, acá está Seleccion Ah, acá está Tiene una Nah, no Te voy a matar por todo Ya sé qué hacer, ya sé qué hacer El Krugante Devolverse Y el Traldrager Y el Traldrager El Traldrager Muerto Muerto Energía, claro, lo iba a matar Oh, el que no sube Este es el que se va muerto Chau No No Acá te voy a virar Arriba No Un Que no Si, lo creo que tengo ya Un nuevo Me curo Y la pesco Ah Ah De la M4 Ah, creo que esa la voy a comer Uhhh, balas Ay, la caja Si más no recuerdo Acá podrí irte por estas cosas No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Por qué estás freaky? Obvio Pero si vos te sacaste todas las que hemos ido del crash Eso sí es el más freaky Volví a creerse de donde Por donde empecé Lo sé, King Kong Y yo era correcto Y tú hacías lo mismo La próxima vez sabíamos Las mujeres japoneses han ido a la casa Y acabamos de ir al museo de la luz Para ver quién tenía el mejor recalto Nos paramos todo el camino a Battery Park Y por nada Desde que el museo se abrió Nos pasamos separados de la museo Y te encontré de nuevo por coincidencia En el corredor de base Una coincidencia increíble Que en realidad estábamos trabajando en el mismo lugar En esa noche Nos fuimos hasta el topo del estado de Empire Era tan hermoso Puedo mirar en la construcción de Chrysler De 120 estores sobre la tierra Me sentí... 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 En tu apartamento Un montón de veces La noche No dormí hasta la mañana Hmm... Si no fuera esa coincidencia No estaríamos juntos Lo sé Lo siento Lo siento Jack Estoy tomando tu tiempo Obvio Cuidado Chao La... Me hacía volver acá Eso sí que no me acuerdo Eh... A qué lado te lleva exactamente esa caja Son como tres lugares No Tonto Este sigue cerrado acá creo Si Tengo que devolverme Nooo Se merece que lo maten No sé Pero se merece que lo maten Uh... Está ahí asustando Dame... Chapita ¿Qué más? Va a la granada Una ración Deja de bailar A dormir Ian... Anjus ... El... Ah, ya... Le voy a pegarle la pala otra Espera Deja buscar a uno No se puede Aaaa... Granada, granada ¿Querí que le disparen la PA o que le de un golpe en la PA? Ah, vos dijiste dispararle así, verdad Más tonto Vemos que me da así La chapa Nada más, ya sí que se va muerto Prepara Cagopa Saga de la radio No, o no la saca No Ah Este parece que me va a engañar Alguien civil Tiene voz de nuevo Viste Te vais con el cuello, robote Vale 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 Uh, a ver Ah, no, no sé, estoy bien Chau Sí, acá Uh, salió cuenta No Ah, en el brazo Volvimos acá de nuevo Freeze Freeze Tiene voz 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 Oh, ¿dónde estamos? Ah, está acá Listo Acá sube un y hay que matarlo No, matarlo, matarlo, dije Chor Ah, no hay nada A ver, ah, el rastreador, es el sol Ahora tengo que ir acá arriba I've taken care of that annoying fly, what's the situation over there? Puzzling, I saw a man dressed like a ninja just now Ninja? It's the only way to describe it, a kind of cyborg ninja complete with a sword What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure? It wasn't an Arsenal Tengu Don't be a fool, think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever Alright, we'll intensify patrols Anything else? Actually, one more thing You'll find it hard to believe though I saw a man hiding under a cardboard box Where? On the connecting bridge to shell 2 Hmm... I saw a female soldier Russian Must be Olga Gerlukovich How do you know? Unlike you, I've been briefed She's not a dead cell? No, she commands a Russian private army They must be the ones patrolling the big shell That's right She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich died Watch yourself with her She's a tough one Bye-bye Yes yeah But it's not a dead cell But it's und真的 Wow so If right? Is nice Space Space UFO Space ¡Gracias! no puede ser acá está esto es Plissken, ¿me escuchas, Pete? estoy aquí, ¿qué tal? Raiden, también necesitas escuchar estoy escuchando, he checked out the bottom of Strut H for you, Pete wait, what's this about? I asked Plissken to look around oh, acá hay uno Impact dijo ellos han局 Ok, Dave después Más Luz Atlantis A Olan Cali Val Wow 回 ¡Oh! ¡Pues, Pug, 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 Pug! ¡Bajita! ¡Pug, Pug, 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 Pug! ¡Exercise extrema caution around the heléoporto! ¿Qué vas a lote? ¿Ese Google lo ve? ¿En serio? ¡Chup! ¡Naaaah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡No muere! A ver abajo ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡No! 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 Voy a estudiar un poco más y ver si el proceso de frío funcionará. No te toques a la otra hasta que lo diga. Bien, voy a estar aquí hasta que te radioes. No, vienen para acá. No, 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 no. ¿Qué es por el directo que se murió el OBS? No, no, no. Oh. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Oh, acá no hay Trul que esa tira El único que yo pensaba que iba a ser directo de Meige ese, después del crash, se ha faltado bien. ¿Cómo lo hago acá? Creo que no cante por aquí. Ahora... Ah, yo sé. malo Peter? Tal vez, es un otro. El detonador no ha sido activado. ¿Qué? Pero los sensores están vivos, lo que significa... Esto es Plissken. Yo he ubicado el último C4. ¿Es eso? Estoy tratando de deslizarlo, entonces... Espera, Plissken! ¡Gracias! ¡Eso fue! 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 Los C4 fueron rigged para ser activados cuando todos los C4s se fueron fuera de la línea. ¡Gracias! El 1 y el 1 también deben estar bajando. ¡Eso es! ¡Eso es el tiempo! ¿Cuál es el resto? 400 segundos. ¿400 segundos? ¡Gracias! ¡Mirá! ¡A la parte de la strut A, ahora! ¡Mirá! 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 ¿Stremer Pro? ¿Quién es Streamer Pro el Nico? ¡Qué asco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a ir a la estrategia A por la ruta más corta posible. ¿Puedo aplicar el coolant a la bomba de la misma manera que antes? Espera, todavía no estoy seguro. Voy a intentar probarlo aquí primero. Es feriado, así que no... No creo que me llegue. Imposible. Yo creo que el martes. No! Yo digo que apenas llegue... ...es la prueba de tiro. Liquid Snake. Liquid Snake es el... ...el Ocelot. Pero con la... ...mentalidad... ...de... ...de Liquid, es del 1. Es el Rubio. Por eso se puso Liquid Ocelot. Si hubieras visto... ...que en mi directo anterior... ...ahí hubiera entendido. Si, si es más... ...puff. Tienes que decirle a Kojima... ...que se droga mucho. ¿Dónde fue? Hasta acá. Kojima drogo. ¿Ahora sos Raiden? Acá ocupó a Solid Snake... ...el del 1. Y a Raiden. Este acá. Con cuerpo de mujer. Y el Naked es el de... el de 3, el Big Boss Es solid, ahí podría ser Es que el Naked icon queda muy... muy doble Oh, Big Boss icon Y el Naked icon No sé para qué abriera Colonel, yo he neutralizado la bomba Buena trabajo, Raiden Es una gran perdida para todos Sí, fue Colonel, ¿hay algún reporte de la explosión? Que yo creo que me voy a poner ese nombre ¿Qué oposito? ¿Es el Big Shell stable? Shell 1 fue unafecta El precio fue alto Pero la amenaza de la bomba está terminada por ahora ¿Qué es el próximo objetivo? Rescuir al presidente Volte al nivel superior No, 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 no Va a ser y no vengo, ¿verdad? Es verdad que cuando llegue la, este, cuando llegue la, esa cosa, voy a grabar, eh, el Padre Nampe. Que no va a ser de nada, va a ser como, ya no me acuerdo ni en que parte voy. No, 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 voy en la parte donde tengo que, que saquear, no, intimidar a los dueños de la tienda. Y me mataron en cada ratón de después. ¿Qué hago con tu misión objetivo? ¿Qué hago con tu misión objetivo? ¿Qué hago con los otros hostigos? ¿Qué hago con los otros hostigos? El S3. Pero, todos están en peligro. Jack, seas razonable. Sé lo que te sientes, pero no puedes salvarlos todos. No, no por mí mismo. ¿Estás esperando que ese Plissken llegue? Bueno... Parece que él ha cambiado su radio, también. No puedo completar esta misión de mi mismo. Ese hombre no fue incluido en la simulación. No es un factor en esta misión. ¿Qué significa eso, Colonel? Tu misión debe permanecer un esfuerzo solo. ¿Qué de los Seals? No hay un segundo intento? No han ni siquiera llegado a eso. Todo lo que podemos hacer es esperar. En la meantime, tú es nuestra única esperanza. ¿Qué es la única esperanza? No entiendo. Raiden, ve y rescate a los presidentes. Pero vas a empezar por llegar al nivel superior... de la estropección... Voy a descargar la... ¿Cómo se llama este? ¿La versión colección? ¿O el PKG suelto? ¡Ah! ¡Vendrai! Creo que el PKG de Metal Gear 3 pesa como 9 years creo. 8 ¿Y de cuántas capacidades es tu padre? ¿De 14? ¿16? ¿O de 8? ¡64! Ah, pero esta es para 32, ¿por qué? ¡Muy, por favor! ¡Oh! Pendejois ¿Cómo es? Oye, el fuego que no ha sacado. Ah, esta aquí porque no se puede matar. Tengo que esperar a que baje el ascenso. Tengo que aguantar solamente. No, no, no. ¡Corre! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Bueno, ponte en la Play 2, ¿no? En el 2. Ah, ya, eso. Cuando empiezas, sale Smeikor con la máscara de Raiden, ¿no? Y también es el comandante con la cara de Raiden. Eso sí que puede decir que es Koyima, está más droga. Eso que sale solamente si es que ponían. Si es que te gusta el Mega S2. Ah, en el disco 2. Aunque yo no jugué el de Play 2. Jugué el de Play 3 porque yo no tuve Play 2. El 3 sí lo jugué en Play 2, pero aunque no era Play 1. Pero parecía como que me está en el tiempo. No, 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 no. No sé cuál será. No, 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 esa muerte fue pensada para mí. ¿Por qué soy el único que no puede morir? Sí, Van está más vivo que... ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo me haces? ¿Cuánto tiempo, papá? ¿Cuánto tiempo me haces? ¡Esto es suficiente! Pensaba que podías darme paz Ah, sí, 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 ya me acordé, ya me acordé Sí, son como escenas mega drogas Sí Me acuerdo que en el principio cuando caen para caída En vez de caer al suelo Que se caen ahí y se mueren ¿Y querís que lo vea? O no No, la caca, verdad Oh, no me acordaba de las Claymore No 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 Eeeh ¿Puedes pegar y va? ¡Ah! ¡Qué hermoso cuerpo tienes! Como un niño nuevo nacido. ¿Sabías que es posible empezar este ser y tener una conversación completamente en inglés? Salta. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué mierda? ¡Qué mierda! ¿Cuál es Dogo? Si esta, ya la puse. ¿Qué? ¿Ya se si la puse? Estaba ahí durmiendo. ¿Sabes cómo el Nico durmiendo? Casi muero. Me adoré. Me adoré. Me adoré. Me adoré. Me adoré. ¿Qué? ¿Qué droga? Pero ya, a jugar Sí, sí, sí lo voy a hacer Sí, sí, sí lo voy a hacer Ah, ya me perdí La verdad No, ¿qué tal esto? Oh, sí No ¿Alguien se lo violaban siempre? Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. ¿Cuáles son los que... o sea, el que te faltan? ¿Los juegos que te faltan? Voy a morir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, el Nico está ahí... O está ahí durmiendo I am the greatest that humanity has to offer Can you hear it? Hear this rhythm? It's the rhythm of time And life Don't you try this I used to hang around Department store clock counters Life And that's the ticker The bombs tell the time with every moment of their existence And nothing else announces its own end with such a fanfare How do you make it? The party's about to start Yum Good year Let's drink the stillman, shall we? If you destroy the big shell You'll never collect your ransom Ransom? A ver si puedo ver de... de donde son 30 billion dollars in cash De Chu Tienes de Chu So that's what's going on What the hell are you talking about? Waaah, waaah, oh you'll know soon enough And I could care less what they planned My ambitions are much more simple To be the most famous bomber ¡Para dar un holder! ¡Un azul! ¿Y qué te da? ¡Puro emoticono! ¿Qué más? No es lo que quieres. Solo la verdadera cosa sobrevive a esa mierda. ¡Suscríbete a mi libre! ¡Abre la forma a una nueva dimensión! ¡Emoji! ¡Y sin anuncio! ¡Eso es nada pero un criminal común! ¡Y esa es la única forma que la gente se recuerda! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 Uh, ahora sí. Yo creo que los bosses más quemadas mierda son los de 4. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No, no. Oh. Oh. Secai, yo creo. Oh, no. Oh, no, no, no. ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasa aquí? Ah, está bien, está bien. ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Ah! ¡Le abre voto! ¿Qué? ¿Se ganó eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está por acá? ¿Dónde está por acá? El sonido que lo hago, ¿no? ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde está? ¡Nada, amigo! ¡Para eso! ¡Risas! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Que vale con todo. La fiesta es terminada para ti. Eso es lo que piensas. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Tengo manos hermosas. Estas manos delicadas pueden hacer un trabajo de verdad. Respira, ¿qué es esto? Es el piso para la mayor bomba de todo el lugar. No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. Where is it? Go ahead, shoot me, I'm already dead. Damn. Think you can find it? All you. When it goes off, it'll take the big shell with it. Tell me where I can find the bomb. That's your problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. Where is it? ¡Gracias! Batman didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Hmm. Raiden, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the Central Core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it? No. I'll go offline. Best to keep our presence unknown. How you doing, kid? Plisskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? Or the clone. Diffused. And fat man too. That's good news. How's Shell 2? It's a mess. The bomb crippled H strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the Central Core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages. Much dialogue. You passed with flying colors. Identify yourself. I'm like you. I have no name. Are you Mr. X? Hmm. If you like. But come. Let's get out of the open. Follow me. Are you with Foxhound 2? Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lali Lu Le Lo. This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. Alright. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup. Including a relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather. The person who knows the current location of the president. Who is it? A secret service agent named Ames. Oh! I don't remember anything. Exactly. Secret service, huh? Exactly. Definitely not. Exactly. 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 If you are within range, you should be able to communicate. Definitely not. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? Exactly. There's no reason for me to believe any of this. Do you understand that? Of course. But you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages? Where are those hostages? Where are those hostages? Take this. This security card will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. Okay. It's a long period. It works together with your bodies on electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the building. Not a big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. One of the terrorists? The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right. You need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick- You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Biometrics. Crap. Nothing but a real thing will suffice here. Deception is not an option here. I suggest you hurry. They have a nuke on their side. The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage. You saw it too, I believe. The Navy man would have a handcuff. Why did they have to bring the football along? To a decontamin... Metal Gear? The very same. Why they're only favored from the airport Shadow Moses in free. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask games the rest. What's this for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for? I'm not sure if the camera's inside the room. Who is that man just now? He's not one of ours. Wow. Now I have to find the weapon. The AK. ¡Gracias! No sube este... ¡Nah! Tampoco había una otra... ...que va pasando... ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha salvado Oh, igual vinieron Oh, vinieron a alto No Venían a atras , llegaron a poco No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! nivel 3 Ya, otra vez ¿Dónde está? Bajaron, bajaron. Bajaron, bajaron. Bajaron, bajaron. Bajaron, bajaron. Bajaron, bajaron. Bajaron, bajaron. oa caído ¡Suscríbete al canal! 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 Pero esta vez es de verdad Ah, pero si tengo el traje de esta se me olvido Y se da cuenta No, cambio de arma Hey, tú, espera un minuto ¿Qué vas a hacer? Nada I see an elevator over there You'll be able to travel from floor to floor now Push the action button in front of the panel you see next to the elevator The elevator should arrive in a few minutes That elevator is a cut above the usual The elevator should be in a few minutes I have to go to the elevator I have to go to the elevator ¡Suscríbete! ¿Qué puedo? ¿Qué le vas a ver? ¿Qué? El otro todavía Uh, acá el otro está habiendo ¡Pah! Ah, lo sacó Bueno, aquí está Jajaja Jajaja Top of Locker Top of Locker Oh, ese fue Ese Windows XP Nooo Hey Nooo Top of Locker Anime Site Requesting Backup Unit Ooooo Ooooo What's up Se va muerto este Nooo Nooo Dame un par Uuuu me vas copiarazo Nu 2 4 2 3 Uh Tu 2 Uuuh P cursed No Retinol Pattern Recognized You are cleared to enter Estas raciones que había uno Zuuuuh, dale No, no hay Ah no, no tengo el traje No, no hay No hay Esa 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 No creo que venga para acá, ¡Nah! ¡Uh! ¡Tengo tiempo! ¿Cómo es acá? ¡Lito! Ahora sí. ¡Lito! 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 Rayden, uno de los hostes en there es Ames. Lo único que sabemos es que Ames wears un pacemaker. Su 통en背aje debe su... ¡Atí, ya sé! O... ¿Y AIMES? ¿Ese? ¿Y AIMES, ARTU? ¿Y AIMES, ARTU? ¿Y AIMES? ¿Y AIMES, ARTU? Hey, you, just wait a minute. Oh no, I can see the little thing. Le DIA o no bepighe? no 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 Ya, si, hay que quedar a la persona. ¿Qué es esto? Hay una cosa que le puede hacer a otras personas ¿Estás Ames, no? Mi nombre es Jennifer Jennifer ¿Verdad? ¡Gracias! Escafas térmicas Ya, ahora sí ¿no? ¿sabes aquí? ¿sabes donde el presidente está? Here comes Snake That's him? Use the microphone to listen in King Fenton It doesn't matter Saved us the trouble of getting rid of him ourselves Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with Nothing they do should come as a surprise I'll have his background rechecked Just in case You think he was... Is that really Solid Snake? That's what he claims I thought Snake was dead Solid Snake did die But he's also here in the... Anyway, what did you manage to catch? This I've died Search my pocket Hurry It's a security card You'll be able to unlock doors of up to level 3 security Use it to get to shell 2 Take care of the president before they launch the nuke He's coming here Oh, Slim Marine Good luck What do you think you're doing? I asked him to remove these I'm ill, you see I always knew that the DIA turned out second-rate liars What are you talking about? No need for denials We know what you are Colonel Ames They knew that the president was planning to betray the... Oh You know what they were doing? Cool The personnel may honor the alert The inclusion mode protocol Search for the infusion of the torture The intruder may be tested in her own colors Close check all personnel encountered I repeat We are an intruder in 0-1 Colonel... Ames is dead Looks like a heart attack Mmm... That's unfortunate How much does it say you don't have it? No need for you At least know where the president is Así que realmente hay un nuevo tipo de metal gear en este lugar? Aparentemente. Estamos todavía mirando en ello. También he dicho que el ataque nuclear era lo que los terroristas estaban en el principio, no los 30 millones de dólares. ¡Claro! Era un cover-up todo el tiempo. Colonel, ¿qué estás guardando de mí? No estoy guardando nada. No es como si me ha dicho todos los factos. Estoy tomando todos los favoritos que puedo para mirar todo esto. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. A ver, ¿qué hago? Eh. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no me voy a ir. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh Oh 20 balas No It's the enemy Understood I want an additional unit sent to ARC on the first floor of Strut F finish off the intruder Clear Clear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Another way to Strut F. Intensify the level of security. Freeze! I have not had to run back. But I've had to run down here. But I have to save. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video